El me decido El me decido El me decido que te amaba Y no era de mal El me decido No me amaba Duda de amor El me decido que me amaba El me decido 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 De querer, con tantas cicatrices, rotas sin ti, sin ambas de raíces, inevitable, bueno mi amor que el lugar tan común Irremediable, crece en la noche, se fue nuestro sol, por algún gran arroz Yo soy un universo vacío, sin tus brazos, que eran míos So no me...